Mierda, yo he perdado, venga pa' abajo. ¿Dijo que no puede ser regañas? Te digo, no, mira, regañe mi perro. Es que regañe mi perro. Este era el invitado especial que les tenía. El cuchito, ahí te lo presento. Esa torre. Huevoneando, huevoneando, evitamos el cucho. Uy, las cámaras. Me invitaron a almorzar y la verdad que me trataron súper bien. Si termine el sudado tan berraco, me voy a comer. Estamos con el tío, pero activísimo. ¿Qué dice Mador y qué tal? Hay otro pedazo. Ah, para Alice. En este pueblo sí tiene uno que andar en casco y con el casco cerrado. En otros pueblos, ustedes han visto que ni... No, ni dicen nada. El tío y un pilotote. ¿Cómo? Fuente ediciones. Todo el tiempo de grabarla. Iban conociendo aquí con el motor ratón. Alias el tío. Montar moto, carro en el Líbano no me gusta. Muchos semáforos entró el mismo... De la Celia City, ahora mismo en el Líbano. ¿Eso abajo qué dice el tío? Unas invasiones, güey. ¿Cuántas invasiones hay aquí? Uf, hay por ahí 90 casas de veras invasiones. ¿Ya ve cuánto que está construido? Esa invasión hace por ahí cinco meses. ¿Y llevan 90 casas? Sí. Se botan unos ratones. ¿De cuánto? Vayan a 200 casas. Ya, pues, ¿no acuerdas que en Puerto Colombia había un barrio que los venezolanos hicieron que llamabas que Caracas? Se llamaba Caracas y en cinco meses ya llevaban como mil casas, más de mil casas. No, ya no lo saca nadie. Que el tío me dio una sorpresa. Vamos a ver con qué me va a salir el tío. Estamos esperando. A ver, el tío, ¿esto es de qué, papi? De pirita. ¿Qué hace esta vuelta? Su esfuerzo con pirita. ¿Eso lo cogió una mina? Sí, eso lo encuentra uno por ahí, en zonas mineras. Sí, es que resulta que dice el tío que aquí en Líbano hay minas. Entonces ve a papi. Ah, ¿listo el tío? ¿Esto qué? No va a hacer brujería el tío que después me... ¿Cómo llama el juego, Chirriquitín? No sé. ¿No lo sabe y lo juega? Sí. ¿Cómo se va a ver a mí qué hace? Yo puedo compartir las armas con mis amigos. El tío me acuerda como la jenca al Ibefoto, me acuerdo mucho. Bueno, ya, ya nos vamos. ¿Listo, gente? ¡Hasta luego! Este es el hotel de hoy. ¿Cuál llevó la moto? ¿Ah? Vamos a estar tíos llevando la cama hoy, vea. No. Venga, no me ordena. No, pero el tío, ¿viste? 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 y como se comió esa hamburguesa tan grande así así no bachata bachata el juego de pies malica espero que hayan disfrutado hayan conocido bastante